Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, viernes 9 de julio le presentamos la información para empezar el día. El subsecretario de Educación en la Laguna de Durango, Jutlago Abadés, informó que se espera para el nuevo ciclo escolar que las instituciones que han sido víctimas de los amantes de lo ajeno puedan ser rehabilitadas para que los estudiantes se incorporen a clases semipresenciales. El abogado Álvaro Cárdenas detalló que durante los operativos de alcoolímetro, los agentes de vialidad en Torreón no han respetado los derechos de los automovilistas, debido a que los conductores manifestaron que no se les permite hablar ante un juez de lo ocurrido. Con el fin de mejorar el planeta, la Dirección de Medio Ambiente de Torreón realizó la entrega de árboles a ciudadanos de diferentes sectores habitacionales, buscando con ello mantener una mejor calidad del aire y reducir los problemas que ha generado la contaminación. Según un análisis realizado por la empresa Google, detalló que debido a que el semáforo epidemiológico en Coahuila se encuentra en verde, la movilidad de diferentes actividades aumentó. Sin embargo, la Mesa de Salud de la Laguna exhorta a los ciudadanos a seguir con las medidas de higiene. Alejandra Ceniceros, fundadora de Casa Arca, solicita a los ciudadanos colaborar con donaciones, acción que tiene como objetivo ayudar a mujeres y a sus hijos que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.